La actriz Rita Ora ya presume de ser la hermana de Christian Grey. Tras los continuos rumores acerca de la intención de los productores de la cinta de contar con una actriz española en el reparto, Ora ha publicado en su perfil de Instagram una foto que ha confirmado que será ella quien interpreta a la hermana del multimillonario. La actriz y cantante de 23 años trabajará entonces junto a Dakota Johnson y a Jamie Dornan. La foto que ha publicado en Instagram aparece acompañada del siguiente texto. Sí, ya sé que es un poco tarde, pero ahora podrás ver por qué es tan famoso. Al parecer esta sería la dedicatoria que la escritora de la novela ha hecho para ella. Rita Ora debutó como artista profesional el 14 de diciembre de 2011 cuando DJ Fresh publicó el videoclip de Hot Right Now, donde la cantante es la voz principal. El sencillo encabezó la lista de los mayores éxitos durante varias semanas. La actriz y cantante se encuentra inmersa en la grabación de su segundo álbum de estudio, que ahora tendrá que compaginar con su trabajo como actriz a las órdenes de Sam Taylor Johnson, directora de 50 sombras de Grey.